Indra es un título que está aguantando bastante bien en los últimos tiempos los envites del mercado, sobre todo teniendo en cuenta que pertenece al mercado español mucho más reservado que el resto de Europa. Dicho esto, lo más interesante es que tiene una importante zona de resistencia en el entorno de los 9,90, 10 euros, que sería la directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde julio de 2017. De hecho, si lo ampliéramos con detalle, tendríamos cinco puntos de apoyo de tangencia y la zona de los 9,90, 10, si se volviera a frenar, sería el sexto. Lo que quiere decir que para poder hablar de un cambio de tendencia en términos de medio y de largo plazo en el título, necesitamos que éste sea capaz de confirmar en velas semanales y con augura por encima de esta directriz bajista. Mientras tanto, mucho cuidado, cautela, porque esa zona de los 9,90, 10, a priori, es una zona para deshacer posiciones o al menos para aligerar parte de los riesgos, para aligerar parte de la cartera. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información.com